¡Están listos! ¿Listos? ¡Javo, Lupita! ¡Oh, yeah, oh, yeah, yeah, yeah! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡I never want to be in the love of a miracle! ¡Miracle! ¡I never want to put my heart on the night! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡I never want to be in the love of a miracle! ¡Miracle! ¡Nee, ya! ¡I never want to feel like the clay down! ¡Está below the ngày! ¡Cóntate aquí! ¡Cóntate aquí! ¡Cóntate aquí! ¡Aigo! ¡Oh, yeah, yeah! ¡Mаче márdica! ¡Aís force! ¡Miracle! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!